hola el día de hoy les quiero presentar mi cultivo de tomate aquí tenemos varias plantas de tomate cherry en este caso utilizamos reciclado de cajas de siembra son algunas de plástico de madera que encontramos en cualquier lugar que se desechan en cualquier lugar únicamente utilizamos un plástico y sobre ese plástico pusimos la tierra preparada para plantas una tierra rica en nutrientes para que nuestro tomate se pueda desarrollar observen que aquí tenemos unas ollas de barro esas ollas son hechas de un material poroso que el agua puede transminarse podemos decir o sale y mantiene la tierra humedecida es una buena técnica de riego para mantener siempre hidratada nuestras plantas como en el caso del tomate que necesita mucha agua uno de los problemas del cultivo de tomate son las plagas el que más ataca al tomate es el gusano verde lo podemos detectar cuando vemos que las hojas de las plantitas están perforadas quiere decir que ya hay plaga en nuestros cultivos una posible solución es sembrar caléndula la flor de la caléndula aquí la vemos cómo está germinando la pusimos dentro de la misma maceta también tenemos que separarla porque está creciendo muy juntas y necesita de estar un poco más separadas una plantita de otra la flor de la caléndula aleja al gusano verde es una forma de no tener que echar un fertilizante fuerte que nos puede hacer daño a la salud la caléndula pues según nos dicen es una maravilla porque aparte de que sirve para las plagas calma las lesiones de la piel es un antioxidante este cicatriz a las heridas antiinflamatorio para el cabello y la caspa en fin en este caso el uso que le estamos dando a la caléndula únicamente va a ser para alejar las plagas de nuestros cultivos de tomate cuando la planta crezca un poquito más tenemos que poner un tutor así se le llama al palito que se tiene aquí para que sostenga la plantita que el peso de los tomates la puede tomar un tutor más grande más largo porque la planta va creciendo hacia arriba y también podemos eliminar los que se llaman los chupones vean aquí en medio ven que está este como una y en medio de la y hay un este se llamaría un chupón citó esos hay que eliminar para que la planta tenga más tomatitos en vez de hojas más tomatitos bueno creo que eso sería todo les seguiré mostrando cómo va avanzando el cultivo de tomate y cómo va avanzando el crecimiento de la caléndula y cómo la separamos les dejo las tomas de mis otros cultivos de tomate porque estos no son todos tenemos muchos más muchas gracias por ver el vídeo sin tener que echar un insecticida muy fuerte ahí está volando se cancela se cancela corre corre